Lo perdieron todo. En Pultuquia, los integrantes de esta familia jamás pensaron que la propia naturaleza los dejarían en la calle. Por las fuertes precipitaciones, Edgar Apolinario Córdoba, de 40 años, decidió que su familia debería dormir en otro lugar, porque las lluvias habían afectado seriamente las paredes de su casa. Esta porque presentaba rajaduras y humedad. Afortunadamente, Edgar, a su buena disposición, su pareja y sus cinco hijos se salvaron de morir aplastados de los escombros de su casa, porque cerca de las dos de la mañana, la infraestructura ubicada en el Girón José Galvez 7-11 se derrumbó por las precipitaciones. Bueno, eso ha sido sobre las dos de la madrugada, pero yo cuando llegué a eso de las nueve de la noche ya empecé a sentir lo que se estaba rajando en las paredes. Entonces ahí tenía que algunas cosas salvar, algunas pequeñas cosas, ya como nuestras vidas y prácticamente ya no podemos hacer nada acerca de esto. Y ahorita estamos en esto. Al auxilio llegaron los serenos de Huancayo que intentaron rescatar los muebles que estaban en la vivienda, como sus camas, mesas, sillas, utensilios, ropa y sus artefactos, como su cocina y su televisor. Entre tanto, los agentes comunicaron al personal de Defensa Civil, llegando a la zona de inmediato entregando carpas a los damnificados. Defensa Civil, ¿qué le ha manifestado? Bueno, también de igual manera vino, nos ha ofrecido el apoyo y estamos esperando ese apoyo. Y nosotros le estamos proponiendo que necesitamos ahorita, cuanto antes, deshacer el peligro.